Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y esta tiene que ver con el Gran Premio de Rusia, que en realidad ya pasó, pero es lo que hago. Como sabemos, el presidente ruso Vladimir Putin da luz verde a la celebración del Gran Premio Nocturno de Rusia en el año 2017. Así que está cada vez más cerca que la Fórmula 1 se corra en Rusia de noche en el año 2017. Así que le han convencido al presidente ruso los argumentos del viceprimer ministro, que es Dmitry Kozak. Y es una muy buena idea y le ha sabido vender bien la idea al presidente ruso, que es Vladimir Putin. Así que posiblemente va a haber Gran Premio Nocturno en Rusia para la Fórmula 1 en 2017. Así que muchas felicitaciones a las autoridades rusas por esto. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TFCOYOTEF1. Adiós, camifuera.